No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de tirar el jeje Sin alimento yo no puedo pear Díganme, solo quiero saber ¿Quién me ha lameado mi cerdito? ¿Quién me ha espantado los cervitos? ¿Quién me ha robado el cerdito? Ya perdimos y voy a salir A ver la refe para ver quién fue Hay un smurf, estaba encubierto Y por su robo no he podido boomear No me digan no, no, no Que lo acabo de ver Rocker, me ha lameado el cerdito Rocker, pensé que éramos amigos Rocker, ahora salgo y te elimino No, 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 no Estoy maoney del學 Heió Y Gracias.